...y de sus noches, confieso que me enamoré todo el mío Y siento que no estoy ha detenido, disfruté de su experiencia Hasta que a las niñas llevas, cuideña de su alcoba y de su alcoba Trató de de su adentro, fiel con piel Y siento que no estoy ha detenido por su ventana Cansado y delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y siento que no estoy ha detenido, no estoy ha detenido Pero cuando la no llora, el silencio no es remedio Pero cuando la no llora, el sufrí Hasta ayer, hasta ayer Y siento que no estoy ha detenido, no estoy ha detenido, no estoy ha detenido Y siento que no estoy ha detenido, no estoy ha detenido, no estoy ha detenido Y siento que no estoy ha detenido, no estoy ha detenido, no estoy ha detenido, no estoy creciendo ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!